Paula, te vi, me enamoré, te busqué y aquí estoy. Hoy quiero empezar otro camino, decido quererte, que sea lo más importante de mi vida, porque yo también te amo, que el Señor me ayude a caminar contigo hasta el final de la vida. Raúl, acepté tu mirada, que me buscaras y aquí estamos. Hoy le decimos a Jesús, acompáñanos. Yo te quiero decir, decido quererte, caminar juntos, amarte, porque sentiré tu cariño y tu apoyo hasta el final de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!